Si amas a Jesús y quieres que la gente lo conozca a Él, es natural que te tomes el tiempo porque quieres asegurarte de hacerlo bien. Hola, hoy te voy a compartir cuatro puntos para compartir el Evangelio. Cada semana hablaremos de todas las formas en las que puedes vivir en misión. Y para que no te pierdas de nada, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y contarnos tus experiencias compartiendo tu fe con nosotros en los comentarios. Es una excelente oportunidad para tener conversaciones con otros creyentes y también para compartir tu fe. Digamos que compartes tu fe con un amigo y te hace preguntas profundas, pero quizás no estás seguro de cuál sea la mejor manera de responderle. Yo, por ejemplo, me he visto en esa situación donde me han hecho preguntas y me ha dado miedo responder de la manera incorrecta. Por eso, hoy vamos a hablar sobre cuatro formas de compartir el Evangelio de la manera correcta con tus amigos. Solo recuerda estos cuatro pasos. Posición, problema, provisión, parte. Vamos a comenzar con posición. ¿Cuál es la posición de Dios? Su posición claramente es el amor. Dios es el creador de todo y todas las cosas que ves a tu alrededor son el resultado del amor de Dios hacia nosotros. Dios es amor. Él ama a cada ser humano sin importar lo que hemos hecho o dónde hemos estado. Él nos ama porque su amor para nosotros es incondicional y su deseo es poder tener una relación con nosotros. Esta relación con Dios significa vivir una vida plena, pero sobre todo vivir en armonía con los demás. Esto nos trae al segundo punto, el problema. Ahora que sabemos que Dios es amor, ¿cuál es el problema? El problema es el pecado y ese es nuestro problema. Pero te preguntas, ¿qué es el pecado? El pecado es cualquier decisión que tomamos que va en contra del diseño de Dios para nosotros. Por ejemplo, digamos que comienzo a chismear sobre alguien que hizo algo incorrecto y digo cosas terribles de esa persona. Ese no es el diseño de Dios. Su propósito es que yo sea un ser humano lleno de amor. Y eso no es una demostración de amor. También es importante entender que el pecado es el resultado de una actitud egoísta. La única razón del chisme es para que otro tenga un concepto más alto de mí que el que tiene de la otra persona. Esa es una actitud egoísta. Así que toma un momento para pensar si has hecho algo así recientemente. Piénsalo. ¿Esa actitud salió de un corazón desinteresado o pecaminoso? Dios diseñó al hombre y a la mujer para que vivan en armonía el uno con el otro. Así que ahora sabemos. Número uno, la posición de Dios es amor. Número dos, el problema está claro. Esto nos trae al tercer punto. ¿A quién miramos para la provisión? Bueno, Jesús es la provisión de Dios. Él envió a su único hijo a vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y que tuviera la muerte que nosotros nos merecíamos. Él tomó nuestros pecados y canceló la deuda de la humanidad con su vida. Tres días después, Él resucitó y demostró que Él es Dios. Ahora que ya sabemos cuál es la posición de Dios, que es el amor, nuestro problema, que es el pecado, y que la provisión para nosotros es Jesús, llegamos al cuarto punto, que es cómo ser parte, y es el corazón. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es apartarnos y confiar. Creer en Jesús significa tomar la decisión de apartarse del pecado y confiar en Él. La Biblia lo reconoce como arrepentimiento y fe. Cuando oramos, podemos encontrar el arrepentimiento. Oramos porque tenemos fe. Creemos y sabemos que Dios sabe más que nosotros y quiere lo mejor para nuestras vidas. Así que, te animo. Toma un momento para memorizar estos cuatro puntos, para que cuando quieras compartir el Evangelio con tus amigos sea fácil y comprensible, y que pueda ser recibido de la misma forma. Estos pasos también te facilitarán volver a referirte al Evangelio cuando hables de otros temas. Cuéntanos en los comentarios, ¿en cuál punto necesitas profundizar para entender mejor el Evangelio? Sabemos que la vida en misión es mejor juntos, así que comparte este video con tus amigos o con un grupo de personas que amen compartir el mensaje de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.